Voy a proceder en la vida, tía. Ve, tía, y ajá, y ya está lista. ¿Lista para qué? Para que me acompañe al estudio un momentico. A el estudio, ¿y lo que voy hacia allá? Sí, sí, es que tengo la idea de que la canción que estoy haciendo sea así como emparrando. Y bueno, necesito una mujer así bien sabrosonga, recolchera como usted, para que me forme un alborato ahí en esa vaina y me lo prenda. Ay, mijo, gracias. Bueno, te vas a llevar la que es, ¿no? Porque yo ya estaba hablando y bailando. Bueno, lástima que Erick no está aquí, se fue para la vaina esa de los escabos, si no también estuviera allá. Sí. Mijo, ya vestido, ¿y? Bueno, eso es, vayan a cambiar. Gracias por invitarme a ese recuestro. Oye, dale, le dije sí que sacarlo de los escabos eso y hay que ponerlo a tocar cordión, alguna vaina, esa gente, ¿sabes? Hacer nudo y no le deja crecer el pelo a uno. Mijo, entonces sí tienes cuento, oye. Vamos, tía. Ay, hombre. Morindo. ¿Quieres? Claro, de ti todo. ¿Qué te dijo? ¿Está ya? No, María Fernanda dice que ya no se ha comunicado. O sea, que Yuli no está con mafe. No. Entonces, ¿dónde está? Ay, Carmelo, me asusté. Carmelo, te das cuenta que esto es grave. Carmelo, te das cuenta que esto es grave. Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, muchachos, ya están listos los micrófonos, ya ustedes están acá. Lo único que falta es que llegue Calé para empezar a grabar. Bueno. Master, suéltalo cuando quieras, papi, que estamos más ampliados que el Cuchillo de Rambo. ¡Oh, mis muchachones! Hablando, hablando el rey de robo, ¿eh? Hola. Ahí se dice, papá. ¡Mis muchachones! ¡Ven, patrón! ¡Oye, patrón! ¡Patrón, patrón! ¡Ustedes míos, mis hermanos! ¿Cómo andan la vaina, marido? Todo bien. Bueno, vengan, vengan para acá. Vamos a ponernos una vez en función de esta vaina. Sí, más preámbulo, vengan. Miren, muchachones. Bonitos, vean. Somos los que somos y estamos los que estamos. De todo corazón, ustedes saben que este es un día muy importante para cada uno de nosotros. Y bueno, de antemano, gracias. Pero muchas gracias por compartir sus sueños con todos nosotros. De verdad, mi hermano. Bueno, no me echa aplauso ni que nada. Vean, les presento a Yuli, muchachones, la mujer de mi vida. Oficialmente, no, porque ya ustedes la conocían desde hace rato, ¿no? Cuida, ahí dicen que no. Amigo, ven acá. Déjame hacerte los coros. Yo quiero estar en tu canción. No vas a dejar por fuera a tu hermanito. Vaya oyendo, ¿ah? Pero por supuesto, coja pluma, coja pluma, coja pluma. Vaya, vaya, vaya. Bueno, Galen, calienta bien la voz que quiero que cantes como los dioses. ¿Ah? Hombre, claro, por supuesto, máster, claro que sí. Bueno, muchachones, si quieren vamos a ir calentando con un temita para ir cuadrando niveles y la vaina, ¿les parece? Papi, suéltate, suéltate. Mis cinco sentidos. Vamos conmigo. Ok, vale, perfecto. Eh, bueno, muchachones, mis cinco sentidos. Vaya. Ya encontré lo más bonito, lo que acepta tú anhelabas, porque mi corazoncito hace tiempo se merece a esto. Me busqué, porque vi una luz al final del sendero, cuando vi tus ojos, cuando vi tu cuerpo, yo nací de nuevo. Ahora sí puedo decir que el amor es bacán. Si me ve juicioso, no digas que tonto, que me he enamorado. Y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos, y si percibo en tu aroma, y si escucho en tu palabra, y con el gusto de tu boca. Y así vivo en mis cinco sentidos, solamente en contacto contigo, y así es que vivo yo, y si miro, son tus ojos, y si toco, son tus manos, y si percibo en tu aroma, y si escucho en tu palabra, y con el gusto de tu boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡No te corresponda! ¡Es mucho más fácil meterse con mis hijos que conmigo ¿o qué? ¡A ver, salte una buena vez! ¡Quéiee! ¿Qué pasó? Mi rastro ese, man. ¡Veque! ¿Qué pasa? ¡Vámonos de aquí! Yo sé que esto da mucho susto Pero lo estamos haciendo lo correcto Mira, le vamos a enterar Estas pruebas de la fiscalía Yo sé que ellos van a hacer Lo que tienen que hacer Para meter presos Y que se toman en la cárcel A toda su gente Por eso es que los delincuentes En este país Hacen lo que se les dé la gana Porque la gente no se atreve Nosotros vamos a hacer Lo correcto, punto Bueno Está bien, está bien Eso lo vamos a hacer Avísame, apenas Hablé con el fiscal Esto va a ser para largo, ¿viste? Moncho Nada, muchachos Ya todo está listo Vamos con todo, ¿ajá? Yo veré ¡Grabando! Bueno Llegó la hora de la verdad ¿Quieren una canción nueva? ¡Sí! Esta canción es de mi autoría Y va con mucho cariño Para todos ustedes Se llama Vivo en el limbo Yo le voy a cantar un pedacito La mujer que ama A ver, a ver Desde hoy me siento Como aquel que está muriendo Veradicha Porque tiene alaba La mujer que ama Y con el alma Para Mary Zapata Y el futuro Rafael Carrera Además de ser linda Me cambiaste la vida Y la forma de pensar Sentir Decir La cosa Y la mala La costumbre Que tenía Y eso Es lo que me tiene contento Que no puedo Ay, ya lo que siento Eres la que me inspira La que mi alma Y por eso es que te quiero Que te adoro Y cada momento El corazón me grita Que eres La doña de mis sentimientos Que dejarte No lo haría de nuevo Desde hoy me siento Como aquel que está muriendo De la dicha Ay, porque tiene alaba La mujer que ama Y te quiero No quiero a la dueña De su vida Y más que nunca La mujer que está Por ser Buenas noches, señora Anabel Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches Gracias por hacerme esta hora Tranquila Bueno Cuéntenme a ver Tienes lo que me trae Ay, ahora tú no se imagina Vea Aquí están todas las pruebas Que necesito Lo que usted necesita Eso sí va a tomar mucho tiempo Cuando usted la revise Ay Bueno Usted me va a ayudar, ¿verdad? Claro que sí Para eso vine Manos a la obra Vamos a necesitar una cámara O una cámara o algo Porque tenemos muchos que hacer Para hacer ese video Mi mujer Eso Dice Tienes a la casa Y contesta a la acción universal Y le digan Que ya salí Que no estoy Que me rompía bebé ¡Oh! Yo sé que te da rabia Que llames a la casa Y te digan Que no estoy Que ya salí Porque me fue a beber Como hay unos amigos Pero De mi parra Yo te pienso Porque tú eres Lo mejor que tengo Yo no sé Que me pasa Yo no sé Que me pasa Yo no sé Que me pasa Cansado No pienso en que El que dijo Está rayado El que sinceramente No sé Que me pasa Que me pasa